Hola, queridos amigos y clientes. En este negocio queremos desearles un feliz año nuevo. Muchas gracias por no dejarnos caer. Tu preferencia nos ayudó a llevar el sustento a nuestros hogares. ¡Ánimo! Te deseamos que a pesar de todo, el amor repare corazones y te dé la fuerza necesaria para levantarte y seguir adelante. Estamos juntos en esto y como siempre, nos encanta servirte. Atenderte es nuestra pasión. Muchas gracias por estar aquí y ¡Feliz Año Nuevo!